hola maquinista hoy vamos a echarnos un duelo vamos a ver lo que hacemos me voy a estar jole, ahora cuando lo rote lo tiro a ver maquinaria, fíjate lo que viene por ahí ya, el que nos regala el isi mal vamos maquina, mal empezamos vaya destrozo, vaya destrozo que nos va a hacer este tío bueno, 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 bueno ahora nos va a regalar el isi para ese gol en maquinaria ahora nos va a regalar el isi, vaya maquinaria a ver lo que hacemos ahora, con tanto gol y tanto globo mamá, 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 mi amigo, cómo trabaja maquinaria ya está, ya está, más una pichica de oro vamos a ver vamos a empezar el ataque vamos para la maquinaria, al tío el garrote le tiro, nene, le tiro al tío el garrote con estos, con estos mazis que tenés cuidado maquinaria que te la juega bien, eh bueno, eso por ahí, otra vez su ataque de ese globo mira mi bomba, el nene, haciendo su trabajo ahí le tiro por aquí a esta bueno, maquinaria, vamos a ver vaya partida, tío es una partida cómoda bueno, maquinaria eso por ahí el globico detrás no tiene otra cosa, nos tiene que tirar eso, maquinaria y el arquero aquí detrás, maquinaria, para darle otro nos tira ¡oh! macho, ha desaparecido mi globo pero, pero espera, pues te tiro otro no te vale con ese otro y mi bomba, el nene detrás ahí está, maquinaria vamos allá ya te queda nada, maquinaria vamos, pichica de oro vamos por las tres, maquinaria no nos da tiempo, ¿no? vamos ese mini peca vamos ¡vamos! ¡vamos! ahí estamos, maquinaria me encanta ese sonido sueño, maquinaria esta rinofa ¡amá, eso!